Los colores en una película parecen ser naturales. Nos hemos acostumbrado a que estén allí, acompañando cada imagen, cada presencia, cada elemento visual. Es como si las imágenes fueran una simple prolongación de la realidad que percibimos en colores, pero esa es una ilusión. Hubo épocas en las que el color no existía y las películas eran en blanco y negro. Es más, aún hoy se hacen películas en blanco y negro, pero además el color que vemos sobre la pantalla es una construcción, una creación expresiva y no un calco de la realidad. Veamos lo que es el color en el cine. El cine nació sin color. A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el negativo cinematográfico usado para filmar no podía registrar el color. Solo impresionaba blancos y negros contrastados. El cine nació con dos limitaciones. No tenía color, ni tenía sonido. La impresión general era que le faltaba realidad, aunque esas carencias fueron de modo paradójico base de su fuerza expresiva. La falta de color se trató de superar coloreando las películas, a veces a mano o tiñendo la película con colores distintos. En la época del cine silente se crea un código del color, amarillo para las escenas pasionales, rojo para la violencia, rosa para el romance o combinaciones semejantes o cercanas. Las imágenes que ven son de las tres luces, también conocida como la muerte cansada del alemán Fritz Lang, restaurada con escenas teñidas o viradas en color, como las vieron sus espectadores originales. Hay que decir, sin embargo, que no todas las películas mudas se exhibían con virados en color. Algunas se proyectaban solo en blanco y negro. El color registrado en el negativo cinematográfico y ya no teñido o virado empieza a perfeccionarse en los años 30. Hay que decir que con el color no pasó lo mismo que con el sonido. El cine sonoro llegó en 1927 y desapareció al cine mudo. El color, en cambio, no desapareció al blanco y negro. Durante décadas coexistieron hasta que en los años 50 el color se extendió hasta volverse dominante y casi exclusivo. Las imágenes que ven son del Jardín de Alá, una fantasía exótica filmada en tecnicolor, el sistema de color más importante de los inicios. Era un sistema complicado que empleaba tres negativos de color distintos. De la combinación de esos rojos, azules y verdes intensos se formaban todos los otros colores. El tecnicolor de los inicios se usó en las fantasías orientales, en las películas épicas, en las recreaciones de mundos soñados. El blanco y negro, en cambio, se usaba para películas más realistas, urbanas, como los policiales o los films que trataban asuntos sociales. Hollywood fue el abanderado del empleo del tecnicolor en el cine. Pero el color también se usó en otras cinematografías e industrias. La Carrosa de Oro es una producción franco-italiana dirigida por Jean Renoir. Es la historia de la perricholi ambientada en un Perú colonial de leyenda. El tecnicolor empleado le da un aire de artificio y representación teatral a la historia. De eso se trata de un mundo teatral que es un universo de fantasía, puro esplendor estético, que liga la película al mundo pictórico de Pierre-Auguste Renoir, padre del director. La Carrosa de Oro es una de las películas que mejor presenta las relaciones del cine con el teatro y la pintura, esas dos artes a las que le debe tanto. En los años 50, los grandes espectáculos épicos e históricos se hacían en color. La historia de Ivanhoe, filmada por la Metro Golden Major, recreaba en color una edad media viva e intensa de caballeros y damas, vestidos y maquillados en tonos cálidos o en dorados y plateados, como el metal de las espadas y las lanzas del torneo. Por esos años o comienzos de los 50 se extendía a la televisión esa caja doméstica, aún en blanco y negro, que competía con el cine. Para darle combate, el cine sacó la carta del color intenso y las pantallas anchas, pero también el atractivo de actrices como Elizabeth Taylor, glorificada por el color. Pero siempre he intentado usar esa escala en el servicio del hombre para relatar su dolor. ¿Alguien puede imaginar un apoteósico musical de los años 50 sin color? ¿Y sin los colores vivos, impensos, cálidos, de matices puros y encendidos del tecnicolor? Esta película es la historia de un sueño y un hechizo y se ambienta en Escocia. Una Escocia que es de pura mentira, una ilusión como ilusorio es el musical. Todo luce falso aquí, desde los decorados hasta la situación misma, pero no importa. El musical se asienta sobre un inmenso truco. Es la mentira convertida en categoría artística y ensoñación. El color subraya lo onírico. El color subraya lo onírico. El rojo intenso del vestido ceñido de Marilyn Monroe en Torrente Pasional es un objeto simbólico del erotismo cinematográfico en el siglo XX. Y Marilyn es un fetiche sexual irreemplazable y es el rojo más glorioso. El color subraya lo onírico. Mi bella dama es una de las películas más estilizadas que hayan salido de un estudio de Hollywood. Miren esa secuencia de la carrera de caballos en el hipódromo de Ascot, todos elegantísimos y rígidos como estatuas. Es la aristocracia británica invadida por Audrey Hepburn, la florista transformada en dama de alcurnia. Los vestidos y el decorado son muy importantes para lograr ese efecto visual monocromático a pesar de ser una película en color. Parece una película en blanco y negro pero filmada en color. Y es que el color no solo es un asunto del negativo fotográfico y de la luz empleada. No, el color expresivo combina elementos diversos, el tono y matices de la ropa que llevan los actores, el color del maquillaje y de los fondos escenográficos. Todo va conjugado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!